Comenzar con la información del pronóstico del tiempo de este día, una mañana un poco fresca en Aguascalientes. 6 grados Celsius son las condiciones actuales, cielos parcialmente nublados y una sensación térmica que desciende un poco. Se encuentra por los 5 grados del día de hoy, estarán predominando las nubosidades parciales prácticamente todo el día a las 3 de la tarde. Alcanzaremos 24 grados con una máxima que alcanzará el termómetro de hasta los 27 grados. Además, para el día de mañana continuaremos con igualdad de condiciones para el sábado, cielos despejados que estarán predominando, pero nuevamente el domingo tendremos nubosidades únicamente parciales y ya con un ascenso en las temperaturas máximas para el día de mañana. El termómetro está alcanzando hasta 30 grados Celsius máximas también para el sábado de 28 grados y viene en 5 kilómetros por hora. Llegaremos a tener ráfagas de entre los 10 y 15 kilómetros como máximas el día de hoy y una presión atmosférica que se mantiene un poco elevada en los 1020 milibares. Y bueno, también nos encontramos ya en el día 54 del año, donde tendremos un amanecer que se dará en nuestra imagen de satélite. Continúa descendiendo el sistema frontal número 35 de la temporada. En interacción con una corriente en chorro, favorecerán el ingreso de vientos y formación de tolvaneras en el interior de la República. Además, hay canales de baja presión que favorecen las inestabilidades, nubosidades tanto parciales como densas para el territorio mexicano. Así que ya lo sabe, el día de hoy una temperatura máxima de 27 grados. Recuerde que continuarán las nubosidades.